Televidentes de la nueva temporada de Exatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Exatlón México se olvidó de ella y ahora llega a Netflix, tenía potencial de leyenda. Era querida por la gente y no lo aprovecharon, ahora Netflix la incorporó a la ley de la selva, conoce de quien estamos hablando. Las estrellas de los reality shows ya no solo se saltan a otras televisoras, ahora también lo hacen a las plataformas de streaming. Una ex figura de Exatlón México decidió aventurarse a Netflix y promete ser una de las más fuertes en el nuevo programa en el que participará. Exatlón ha sido cuna de múltiples personajes que han conquistado el corazón de los televidentes. Algunos continúan su carrera en TV Azteca, otros más son relegados y deciden buscar nuevos proyectos. Este es el caso de la nueva participante de la ley de la selva, tres atletas de Exatlón México que encontraron el verdadero amor en el reality. La ley de la selva es la nueva apuesta de Netflix. En este programa podremos disfrutar de las habilidades de Gina Torres. Ella participó en la temporada 3 del programa y deslumbró a todos con sus habilidades, tenía todo para ser una leyenda de la franquicia. Incluso estuvo cerca de eliminar a la MVP, Cassandra Asensio, en aquel entonces. Gina Torres Exatlón México participará en la ley de la selva de Netflix. Gina Torres es una gimnasta y ciclista originaria de Guadalajara, Jalisco. Fue elegida para formar parte del equipo de contendientes en la tercera temporada de Exatlón, no obstante, se marchó prematuramente, fue la eliminada número 11. Tenía capacidades y el cariño de la gente, pero no le alcanzó para trascender. Ahora, Gina, viene renovada y planea salir victoriosa sin que importe quiénes serán sus rivales. Ya advirtió una cosa, mi mente está en el premio final y en ganar. Formará parte del equipo naranja y tendrá que cuidarse de los rivales y de las posibles traiciones de sus propios compañeros. ¿De qué trata el nuevo reality de Netflix la ley de la selva? Este nuevo reality mantiene un formato más similar a Cerva Iber México que a Exatlón. Está ambientado en la jungla, en condiciones adversas, competirán en desafíos de fuerza, agilidad y más. Se irán eliminando en busca de ser el mejor sobreviviente. Habrá dos equipos, uno de color azul y otro de color naranja. Son 12 participantes en total y cada uno peleará por ganar el premio de 2 millones de pesos. Gina Torres buscará su revancha, en Exatlón México se fue y no tuvo más chances, ahora intentará demostrar que tiene sangre ganadora. La dinámica es similar a la de otros programas. Habrá juegos para avanzar en fases, pero también estrategias para ser el que mejor se adapte a la selva. Eso sí, las traiciones pueden llegar puesto que tentarán a los participantes al ofrecerles dinero durante la competencia. Eso sí, tendrán que jugar sucio para ganar. ¿Qué fue de Gina Torres tras salir de Exatlón México? Después de que fuera eliminada de la serie de TV Azteca, Gina Torres mantuvo un perfil discreto. No se le vio participar en otro reality y centró su atención a su carrera como ciclista. En 2021 se volvió a ser presente en el ojo público debido a un llamado que realizó mediante de sus redes sociales. La ahora estrella de Netflix comentó que atravesaba momentos complicados por lo que necesitaba el apoyo de sus seguidores. Realizó dos rifas, una bicicleta y un premio económico, para ayudar a su madre y algunas operaciones que tenía que atravesar debido a un diagnóstico de Edenokersenohume, un cáncer, que se forma en el tejido glandular. Si deseas tener más información de Gina o el nuevo reality en el que competirá no dudes en seguirnos en nuestra página de Facebook. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!